Creo que, ¿cuál es el sistema de impuestos de este país? Creo que es conocido. Me refiero a que... No, no. Yo he dicho exactamente... No, no, no. Yo creo que exactamente he dicho a qué respondía la cifra y efectivamente no es necesario... No, no. No es necesario... Un momento, consellera. Señor Blanco, por favor. Señor Blanco. Señor Blanco, ¿o qué puede ser? Señor Blanco, vamos a ver si ordenamos el debate. ¿Es posible que la señora consellera utilice su turno de una forma ordenada tal y como está establecido en el reglamento de esta Cámara? Las distintas comparecencias vinculadas al edificio Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en concreto y con el objetivo de responder a las solicitudes que mero el coste del edificio, que es público, que ha sido auditado y puesto a su disposición junto al resto del expediente, en segundo lugar, que existe una certificación final parcial de obra por parte del arquitecto de Santiago Calatrava, que garantiza la seguridad en el uso de las instalaciones de la obra y que la instalación de la cubierta no es una prioridad y, finalmente, que sí, que se está valorando un cambio en la gestión encaminado a su externalización, pero que en ningún caso supondría un alejamiento de los objetivos estratégicos con los que CAXA proyectó su construcción y su puesta en marcha. No hay un otro consejero que responda menos a las preguntas que se le formulen que a usted. Y lo digo sin ningún tipo de animación personal, pero políticamente no hay un otro con usted. Usted, en primer lugar, ya ha jugado las palabras, porque habla de un presupuesto de 76,9 mil millones, o viant l'IVA. Son 93 milions 61 mil euros los que sumen los pagamientos certificados a la UTE que construye el Ágora, conformada por las empresas FIES, Lovasa y Robert Alcisa. Més de 93 milions. Que suma los más de 9 milions que se le han pagado al señor Santiago Calatrava o a la su empresa, son más de 102 milions d'euros, inclús l'IVA. L'Ágora es una más de las creyes calentes que el inoblidable Camps le ha dejado a Alberto Fabra, pero le ha dejado también a todas las valencianas y las valencianas. Porque el Consejo tiene un problema con el Ágora, pero los valencianas y las valencianas también. Porque tenemos un edificio que era prescindible, y ahí podemos repassar que hay muchos pocos esdevenimientos al largo del año, que ha resultado carísimo, que es problemático, está sin acabar, ha tenido filtraciones de agua, y que seguramente, si se nos dará toda la información de su explotación, es altamente ruinosa. El proyecto, y así constan todos los planos, así constan todas las fotografías y las maquetas, volía semblar una papallona en una coberta móvil que costaba el 20% del presupuesto, molts milions d'euros, que eran unas salas que se abrían y se tancaban. Y resulta que este estío había una exposición de Calatrava en l'Hermitage, y gente que la ha visitado me ha dicho que está exposado el proyecto de l'Ágora sin esa coberta móvil. ¿Va qué? Es que a lo mejor ya no se va a fijar. Es que a lo mejor esas peces que están abandonadas en el solar de las torres, ya no sirveixen para res. A lo mejor es que se han gastado más de 7 milions d'euros segons el presupuesto inicial, que si se hubiera duplicado de la misma manera que la resta, serían bora 15, para res. A lo mejor es que hayan problemas de seguridad en la colocación de esa coberta, por mucho que ustedes diguen que no, precedentes en tenemos. A mí la certificación final, parcial, de Santiago Calatrava no me sirve de nada, porque se le acaba de caure todo un edificio, el Palau de Congreso se no vio. Van a solucionar esos problemas de filtración de agua que se han repetido en diversas ocasiones? Unes fenómens meteorológicos absolutamente excepcionales, los que habían hecho que en la campus party del mes de juliol ya que eran filtraciones, y aquellas fotos tan espectaculares, ¿no? En los plásticos cobrant los ordenadores. Eran fenómens meteorológicos especiales, singulars, prácticamente únicos. Y resulta que tres días después de aquella compareixencia va a tornar a pasar en el Open de Tenis y van a ver cómo estaban los espectadores vejando el partido en Paráigües. ¿Se han solucionado los problemas de las filtraciones, de los goteres? ¿Vostè pot assegurar que ya no van a tornar a pasar? Porque mire que en València plou poc, pero cuando plou, plou prou. ¿Va a posarse en marxa un pla d'explotación de l'edifici que maximiza el seu aprofitament, amb criteris tan econòmics com socials? Porque el que vostè ha dit és que el Consell està pensant en privatizar l'Agora. És a dir, en regalar el negoci d'explotació d'una infraestructura construïda amb diners públics a una empresa privada. Exactament igual que han fet amb la discoteca de l'Umbracle. ¿Se seguís treballant en l'Agora? És a dir, ¿continúa cobrant el senyor Calatrava que va a percentatge de sobrecostos, de les dilacions, de les rectificacions de les UES Rades? Por la referència que usted me decía de no me ha dicho el IVA. Bueno, creo que no lo tengo que decir específicamente y se aplicará el IVA. Yo creo que no es falta que se lo diga ni a su señoría ni a nadie. Creo que cuál es el sistema de impuestos de este país creo que es conocido. Un momento, consellera. Señor Blanco, por favor. Señor Blanco. Señor Blanco. Oquífe ese sitio. En nom del meu grup li transmet dos exigències. En primer lloc, que busquen la fórmula per aconseguir rendabilitat econòmica però també funcionalitat social en l'explotació de l'Agora. I aquestes fórmules no poden ser la privatització. No poden ser els regals als amics, encara que siguin licitats públicament. I, per últim, l'exigència ferma del nostre grup. Perquè crec que respon a l'exigència ferma de la societat que abandonen definitivament les polítiques d'escaparat que ens han arruinat com a l'oble.